¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Ya habéis hecho alguna de esas cosas que teníais pendientes? Seguro que sí. Alguna habréis terminado. Bueno, pues otra vez estamos aquí, en el aeropuerto de los cuentos. Y como esta vez están dedicados a las bibliotecas de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, he estado pensando que podíamos hacer un juego. Un juego en familia. Un juego para movernos un poco. Hablamos de tres bibliotecas y hemos hablado de tres cerditos. Tres cerditos que tenían tres casitas. Pues vamos a jugar a un juego en el que va a sonar la música y cuando se pare la música tenemos que construirnos nuestra casita. ¿Cómo? Diréis. Pues muy fácil. Si solo jugamos nosotros o estamos dos personas, la casita la hacemos así. Y nos tendremos que quedar completamente parados. Hacemos así como si fuera el pico de la casa, aquí el tejado y nosotros somos la casa. ¿Entendido? Si somos más personas, en plan tres personas, es decir, está un tato, la mamá y tú, por ejemplo, hacemos dos, hacemos la casa así, estiramos bien los brazos y el otro se pone en el otro lado, haciendo el otro lado del tejado y el otro en medio. Y así dos hacen de casa y uno de cerdito. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? Dependiendo de cómo queráis y de cuántos seáis en la casa, podemos jugar de una manera o de otra. De una manera sencilla, hacemos así la casa. Pero atentos, ¿eh? Cuando se pare la música. Hasta entonces hay que seguir moviendo el esqueleto. Así que todos arriba, venga, levanta, que aún estás sentado que te estoy viendo. Venga, 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 arriba, venga. Nos levantamos y cuando empiece la música, empezaremos a movernos. Yo iré diciendo cosas. Venga, con las manos arriba. Muy bien esas manos. Muy bien, arriba, arriba, arriba. Y cuando se pare la música, haremos una casita. Ahí. Quietos, 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 quietos. Muy bien. Venga, ahora vamos a ir moviendo el culete. Venga, pulete con culete. ¡Casa! Quietos, 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 quietos. Muy bien. Ahora movemos las piernas. Venga, patadas arriba. Venga. Venga, una pierna y la otra. Muy bien. Venga, esas piernas. La casa. Quieto, 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 quieto. Muy bien. Venga, nada más. Movemos la cabeza. Venga, esa cabeza. A un lado, al otro. Sí, venga. Muy bien. Moviendo. ¡Casa! Quieto, 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 quieto. Quieto. Y última vez, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Sí. Venga. Todo el cuerpo. Sí. ¡Casita! Quietos, 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 quietos. Muy bien. Venga, ya podemos sentarnos. Bueno, nos vamos sentando, cada uno en nuestro sitio, ya hemos calentado un poquito, porque ahora viene el siguiente cuento. He estado pensando mucho que qué cuentos podría contar. Porque, claro, ya os he contado un cuento recontado, es decir, que yo lo he cambiado como a mí me ha parecido, yo os he contado un cuento muy clásico, que todo el mundo podéis conocer, como es los tres cerditos. Y ahora no sabría qué cuentos. Y ahora no sabría qué cuento contaros. No lo sé. ¿Qué cuentos podría contar? Hay tantos. ¡Uy! ¿Qué me ha llegado? ¿Qué me ha llegado un avión? ¿Qué me ha llegado un avión? Mirad. ¿Qué me ha llegado un avión? A ver, a ver, que es una carta. Que es una... ¿Cómo? ¿Qué es una carta del lobo feroz? A ver, querida Amelia, sí, te tengo que decir que no me gusta mucho la historia de los tres cerditos. Ya imagino. Porque me pone un poco mal. Claro, y solo es una cosa que hice un día. Quiero que cuentes, y puede ser, la historia de qué pasó conmigo y con quién. Y con mi amiga la ovejita. ¡Oh! ¡Claro, claro, 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 claro! Esa historia me gusta más. Y dice más como soy yo. Muchas gracias por todo. Un besito. El lobo. ¡Claro! Pobre lobo, claro. Siempre contamos la historia de los tres cerditos. Que es verdad que el lobo... Se porta un poco mal. Pero claro, eso es lo que hizo un día. Pero claro, todos los días... Tú también te portas algún día mal, ¿a que sí? Yo también. Pero claro, todos los días no nos portamos mal. Es más, hay más días que nos portamos bien que mal. Y claro, al lobo le pasa lo mismo. ¿Queréis saber lo que hizo un día de los que se portó bien, 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 de verdad? ¿Sí? ¿Lo queréis saber? ¿Sí? Venga. Pues vamos a ello. La historia comienza con el lobo muerto de hambre como siempre. ¿Siempre tiene hambre? Es que el lobo siempre tiene hambre. Entonces estaba el lobo por el bosque y estaba... ¡Ay! ¡Ay, qué hambre que tengo! ¡Ay, madre mía, qué hambre que tengo! Es que me duele hasta la tripa del hambre que tengo. ¡Ay! Y así llegó a su casa. Llegó a su casa, abrió la puerta y entró en la casa. ¡Ay, qué hambre que tengo! Si es que me comería cualquier cosa. Alguna cosa buena. Algo. Algo que poder llevarme a la boca. Y cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? Vas a buscar comida. ¿Y a dónde vamos a buscar la comida normalmente? A la nevera. Y entonces eso mismo hizo el lobo. Andó hasta la cocina y llegó hasta la nevera y abrió la puerta. ¡Ay, qué hay de comida! ¡Qué hay de comida! ¡Qué tengo mucha hambre! ¡Qué tengo mucha hambre! Y empezó a mirar. Primera balda. Vacía. Segunda balda. Vacía. Tercera balda. ¡Ay! Vacía. Y la última balda. Al fondo. Al fondo. Casi pegada a la pared. Había una zanahoria. ¡Una zanahoria! ¡Con el hambre que tengo! ¡Ay! ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que esto no me va a quitar el hambre! ¡Ay, madre mía! ¡Con el hambre que tengo yo! ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! ¿Qué voy a hacer? ¡Claro! Dijo, pues voy a mirar en todos los armarios de la cocina. Y empezó a abrir el armario. ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡En ninguno había nada! Pero en el del fondo, en el de más atrás del todo, de repente, sacó una patata. ¡Ay! ¡Una zanahoria y una patata! ¡Ay! ¡Qué poca comida, qué poca comida! Pero bueno, alguare, alguare, ¿qué podemos hacer con una patata? Empezó a pensar. Pues, 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 que me guste, que me guste, que me guste. ¡Patatas fritas! ¿A ti te gustan las patatas fritas? A mí me encantan las patatas fritas. Y al lobo también. Entonces empezó. Ya está. Voy a apilar la patata. ¡Click, click, 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 click! Y voy a cortar la patata. ¡Click, click, 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 click! Y cuando estaba haciendo todo eso, de repente oyó. Deben de ser mis tripas. Deben de ser mis tripas, porque es que tengo tanta hambre. Que deben de ser mis tripas que me rujen. Voy a seguir con la patata. ¡Click, clack, 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 clack! Y de repente... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Esto no puede ser casualidad. Y de repente, y de repente volvió a sonar. Volvió hacia la puerta. Abrió la puerta. ¡Qué pasa! Y se encontró nada más y nada menos que con una linda ovejita. ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Una ovejita en mi casa! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Te le comía, te le comía a domicilio! ¡Toma, una ovejita, una ovejita! ¡Comeré costillas con patatas, comeré costillas con patatas! Entonces se puso todo serio y le preguntó. ¿Qué quieres, ovejita? La ovejita estaba helada de frío. Y te gritaba... ¡Ay, que es que tengo mucho frío! ¡Tengo tanto frío! Y he visto que salía humo por tu chimenea y he pensado que... ¡Ve, ve, ve, si me dejaras entrar un poquito a ponerme debajo, ahí al ladito de la chimenea, te lo agradecería. El lobo no daba crédito. ¿De verdad? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por supuesto! ¡Pasa, ovejita, pasa! Y ponte bien pegadita ahí a la chimenea. ¡Tú caliéntate! ¡Ve! Decía la ovejita. ¡Ve! ¡Muchas gracias, lobito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por dejarme calentarme en tu linda chimenea! El lobo decía... ¡Uh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Voy a comerme a esta ovejita! Pero, cuando se fue a acercar a comerse a la ovejita, oyó un ruido. ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¿Qué es eso? Y entonces, al acercarse a la ovejita, le dijo a la ovejita... ¡Meeeeh! Perdona, lobito, que haga tanto ruido. Pero es que me hacen ruido las tripitas. Tengo tanta hambre que es que... ¡Ay! Entonces dijo el lobo... ¡No, no, 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 no! No me puedo comer a una ovejita que tenga frío. Porque se me va a enfriar el estómago. Ahora ya ha cogido algo de calor. Pero no me puedo comer a una ovejita que tenga tanta hambre. Porque a lo mejor, si me la como, no vale de nada porque sigo con hambre. Entonces, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Entonces pensó el lobo, que tenía la patata y la zanahoria. ¡No, no, 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 no! Pensó el lobo. ¡No, no, 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 no! ¿La patata? ¡No! ¿Qué me la pienso comer yo? ¡Hombre! ¡Esa patata frita! Pero la zanahoria... ¡No pasa nada porque se la dé aquí, ¿no? ¡No pasa nada! Entonces cogió la zanahoria y se la dio. ¡Toma, ovejita! ¡Toma! ¡Cómete la zanahoria! ¡A ver si así se te quita el hambre! La ovejita no daba crédito. ¡Ve! ¡Ve! ¡Muchas gracias, lobito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien una zanahoria! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Muchas gracias! La ovejita empezó a comer la zanahoria tranquilamente, pero de repente... ¿Cómo? ¿Cómo? El lobo. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué te pasa, ovejita? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La ovejita se estaba atragantando. Estaba atragantándose. No podía tragar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, que se va a morir el lobo! ¡Ay, que se va a morir! ¿Qué se va a morir el lobo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La cogió. La puso boca abajo. Le apretó la tripa. ¡Pum! 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 Salió disparado el trocito de zanahoria que se le había quedado atrancado en la garganta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Decía la ovejita. ¡Muchas gracias, muchas gracias! El lobo no daba crédito, decía. Pero ¿cómo puedo ser tan tonto? ¿Cómo puedo ser tan tonto? Si se iba a morir, así me la podía comer. ¿Cómo puedo ser tan tonto? Ahora le he salvado. ¿Cómo puedo ser tan tonto? Pero claro, ya le he salvado. Entonces, mientras tanto, la ovejita le estaba dando un abrazo. Y tal y como le estaba dando el abrazo, el lobo pensó. ¡De esta no pasa! ¡Ahora sí que me la como! Y cuando estaba abriendo la boca para pegarle el primer mordisco. ¡Ah! Empezó a oír. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que la ovejita se ha dormido? ¿Que la ovejita se ha dormido? ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Que no me puedo comer a una abeja que está durmiendo! ¡Seré un lobo! ¡Pero no seré un animal! ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! ¡Venga, voy a despertarla! ¡Venga, venga! ¡Ayudarme a despertarla! ¡Rin! ¡Rin! ¡Despierta, ovejita! ¡Despierta! ¡Venga, rin! ¡Rin! ¡Venga, levanta, levanta, levanta! ¡Venga, ovejita, ovejita! Y cuando ya parecía que se despertaba la ovejita, de repente giró su carita y le dio un beso al lobo. El lobo no daba crédito. ¡No, no! ¡Qué has hecho, insensata! ¡No, ovejita! ¡Qué has hecho, qué has hecho, qué has hecho! ¡Que no, que no! ¡Cómo me puede dar un beso! ¡Ahora sí que no me la puedo comer! ¡¿Cómo voy a comerme a una ovejita que me ha dado un beso? ¡No, no, no, no! ¡Puedo comerme a alguien que me ha besado! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Le dijo la ovejita! ¡Pero, pero, pero, pero que yo me quiero quedar! ¡Que has sido muy bueno conmigo! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! La ovejita ¡Pero, pero, 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 pero que yo me quiero quedar! ¡Que te estoy diciendo que te vayas! ¡Que te vayas! La ovejita era de Aragón. Tozuda como ninguna. Entonces empezó a llamar a la puerta. ¡Pum, pum, 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 pum! El lobo no quería escucharla. Se fue a pelar su patata, pero seguía llamando a la ovejita. ¡Pum, pum, pum, pum! Se puso tapones en los oídos. Y la ovejita. ¡Pum, pum, 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 pum! Ya no podía más. Cogió dos rollos de papel higiénico y se puso un rollo en cada oreja. Y la ovejita seguía. ¡Pum, pum, 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 pum! Y el lobo, pero que no puede ser, que no puede ser. Cogió una mochila, se la colgó en una oreja. Cogió otra mochila, se la colgó en la otra oreja. Y la ovejita seguía. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! Y así se puso también las manos. Y de repente, dejó de oírla. ¿Será que se ha marchado ya? ¿Por fin? Quitó una mano. Quitó la otra mano. Descolgó una mochila. Descolgó la otra mochila. Quitó un rollo de papel higiénico. Quitó otro rollo de papel higiénico. Y hasta los dos papelitos de las orejas. Y había un silencio total. El lobo pensó. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya se ha marchado! ¡Qué pesada esta ovejita! ¡Madre mía! ¡Que si frío, que si hambre, que si me atraganto, que si te abarazo, que si te doy un beso! ¡Oh! Esta ovejita, no había Dios que lo aguantara. ¡Venga, me voy a poner a pelar la patata! ¡Vengo a pelar la patata, cortar la patata, caliento el aceite, la meto en la freidora! Y cuando lo mete en la freidora, había una ventana, enfrente justo de donde estaba la freidora. Y empezó a mirar. Y miró ahí al fondo, al fondo. Y vio por la ventana que era muy de noche. Que era una noche oscura como ninguna. Fría como ninguna. Y encima estaba lloviendo. Lloviendo a cántaros. Caía un montón, un montón, un montón de agua. El lobo empezó a pensar. ¡Oh! Y la ovejita, y la ovejita, ¿y si le pasa algo? ¿Y si coge un resfriado? ¿Y si se cae por un barranco? ¿Y si viene otro lobo y se la come? ¿Y? ¡Oh! ¡Maldición! Apagó la freidora, quitó las patatas y se fue a por su bufanda. Cogió, se puso su bufanda y salió por la puerta a buscar a la ovejita. ¡Ovejita! ¿Dónde estás? ¡Ovejita! Subió a la montaña. ¡Ovejita! Bajó a la llanura. ¡Ovejita! Miró entre los árboles. ¡Ovejita! Y después de dar un montón de vueltas, no vio a la ovejita. Estaba ya muy preocupado. Ha sido culpa mía, culpa mía. A la ovejita le ha pasado algo. ¡Ay! Pobre ovejita, que lo bonita que era ella. ¡Ay! Y morada y verde, que bonita que era. ¡Ay! ¡Ay! Pobre ovejita, pobre ovejita. Y llegó a su casa. Abrió la puerta. Y cuando estaba en la casa, empezó a oler. ¡Ay! ¡Pero qué bien huele! ¡Ay! Si huele, huele a patatas fritas. Y huele, huele, huele a sopita. Y huele, huele a arroz. Y huele, huele a espaguetis. Y huele, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y es que la pequeña ovejita se había dado cuenta de que no tenía nada más para cenar. Entonces se fue al bosque y buscó un montón de cosas que poder cocinar para los dos. Y volvió a casa. Y al volver a casa, vio que no estaba el lobo. Y mientras tanto, se puso a hacer la cena. Y cuando llegó el lobo y la encontró, le dijo. ¡Pero ovejita! ¡Pero ovejita, que estás aquí! ¡Pero qué alegría! ¡Pero, pero, pero, muah, muah, muah! ¡Qué susto que me habías dado! ¿Pero qué es todo esto? Toda una mesa llena de comida. Y la ovejita le dijo. ¡Bee! Pues es que sabía que no tenías comida. Y en cambio, tenías mucha hambre. Y me habías dado tu pequeña zanahoria. Así que yo he vuelto y he preparado un bonito manjar para los dos. ¿Quieres que cenemos juntos? ¿Quieres que cenemos juntos? El lobo la miró y le dijo. ¡Por supuesto! Esta noche y todas las que quieras. Y a partir de entonces, la ovejita y el lobo se hicieron los mejores amigos. Por eso el lobo me ha mandado la carta y me ha dicho. ¡Ves como todas las veces yo no soy tan malo! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Todos nos portamos a veces mal. Y todos nos portamos a veces bien. Recordar y pensar alguna vez que nos hemos portado un poco regular. Y si tienes a la persona cerca, pídele perdón. Que seguro que te lo agradece. Y aprender que por lo que pase un día, no es como tú eres. Es por cómo haces las cosas muchos días. Y todos podemos ser buenos, igual que lo es el lobo. Así que, con este cuento, me despido. Hasta el próximo. Un besito y que lo paséis bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias!